¡Suscríbete al canal! 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 en mi vida, pero realmente la historia que mis hijos están teniendo hoy de ninguna manera es la historia de la cual yo vengo. Ellos no vienen de una ciudad que en aquel entonces, hoy no, hoy es una ciudad preciosa, pero en aquel entonces cuando yo nací no tenía agua, no tenía luz eléctrica, aprendí a caminar en la oscuridad como si fuese en el día, a manejarnos solamente con vela, pasar necesidades, pasar hambre, no tener juguete, no soñar con muchas cosas porque yo sabía que no se podía, mirar desde atrás o de lejos lo que otros niños podían tener, la soledad, las enfermedades, el abandono y muchas cosas que los niños están muy expuestos cuando viven o nacen en ciertos contextos. Pero mis hijos no tienen esa historia, tu hijo no tiene esa historia que vos tuviste. Probablemente tu hijo está sufriendo ciertas situaciones, pero de ninguna manera porque tu historia, perdón, la historia de tu hijo está mejorando tu historia, es un capítulo mejor que tu capítulo. Y probablemente, y oremos al Señor y trabajemos por ello como mujeres sabias, los nietos de ustedes tendrán una mejor vida, un mejor capítulo que los hijos de ustedes. Tiene que ser así. Hablamos mucho de eso con mi marido y yo siempre le digo, mi amor, yo lo único que sé es que cuando yo sea una abuela, voy a ser una gran abuela porque me voy a dedicar a ser una débora en la vida de mis hijos y mis nietos. Les voy a disipular. Mi siembra en este mundo va a ser dejar hombres y mujeres formados. Esa es la misión de mi vida acá en la tierra. No hay otra cosa, un llamado mayor que ser una mamá, que ser una abuela, una formadora de vida, tocar almas que para siempre van a recordar tus palabras, tu historia, tu testimonio y van a decir, yo me acuerdo que mi mamá, yo me acuerdo que mi abuela y ellos van a tomar decisiones trascendentales en su vida por tus palabras, por tu influencia. Ahora, nosotras queremos aprender, como hemos estado diciendo, a ser mujeres sabias y entendidas. Es como yo voy a encarar. No queremos que nuestras derrotas nos definan. No queremos que nuestros tropiezos y nuestras debilidades sean los puntos principales de nuestra historia, sino que queremos que la gracia de Dios, ese punto de la gracia de Dios en nuestra vida sea el testimonio que vamos a heredar a nuestros hijos. Algo que siempre a mí me perturbó bastante es la idea que el Evangelio, que Cristo mismo se encargó de acentuar, la idea de que nosotros vamos a vivir una vida similar a la de Jesús. A mí me da miedito, no sé a ustedes, porque queremos la gloria del ministerio de Cristo, orar y que Dios te responda inmediatamente, orar y que los ángeles desciendan con poder, orar y que los demonios salgan y personas que están sufriendo sean liberadas. Pero sin embargo, fíjense lo que dice en Juan capítulo 15, verso 20, Jesús dijo esto a sus discípulos, recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo, diciéndole a ustedes, no van a ser más que yo. Bueno, de repente, analizando de una manera superficial, ese principio no parece algo muy, no sé, muy denso, muy pesado, difícil de digerir. Está bien, pero ¿a qué se refiere que ustedes no van a ser superior a mí? Le dice, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes le perseguirán. Y si hubieran escuchado a mí, también le escucharían a ustedes. Lo que Jesús le está diciendo, no vayan a pensar que ustedes no van a vivir lo que yo viví. Yo me hice hombre para ser el primero en el ejemplo de lo que va a ocurrir en la vida de ustedes como hijas de Dios. Ustedes van a tener momentos de gloria, es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes van a vivir ese sentimiento precioso, alegría de que vos le compartís a una persona el Evangelio y esa persona lo recibe con amor. Pero también van a recibir la misma experiencia que Jesús de hablarle a la gente con todas las señales, con todo el amor de Dios y esa persona menospreciarte, despreciarte, aborrecerte, hacerte la contra. Jesús, Jesús está diciendo, si yo viví eso, no vayas a creer que vos vas a tener una mejor vida que yo. Porque yo siendo Jesús, Dios hecho hombre, teniendo todo el poder del universo, pudiendo decir, hágase esto, cáigase, que se enferme, que caigan mis enemigos, y no lo hice porque me sujetaba a la voluntad de Dios y sufría la afrenta y sufría la vergüenza. Ustedes no van a ser menores. Ustedes tienen que saber que van a tener experiencias como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y eso forma parte. Así que eso a mí me perturba. En serio les digo. Porque ¿quién quiere sufrir? ¿Y quién quiere sufrir como Cristo sufrió? Ahora lo que, más que perturbarme, casi me da un pavor, es lo que dice Isaías. Fíjense un ratito, acá en Isaías 53. Ahí hay un título relacionado a un mensaje profético que habla de Cristo. Pero yo lo titulo de esta manera, Varón de Dolores. Porque realmente esa palabra, Varón de Dolores, es un nombre que se le dio a Cristo. Varón de Dolores. ¿Quién quiere ser profetizado que será mujer de Dolores? Como a María, que el ángel le dijo, una espada atravesará tu alma. Estaba diciéndole, vas a sufrir de verdad, mujer. Cargas un enorme privilegio, pero también cargas un gran dolor a futuro. Entonces, en Isaías dice lo siguiente, 53. Vamos a empezar con el verso, verso 3. Dice, porque vamos a hablar solamente de la descripción acerca de Cristo. Dice, despreciado, desechado entre los hombres, Varón de Dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El verso 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. ¿Será que nosotros hacemos eso como él hizo cuando la gente nos vitupera, nos difama, nos maltrata, nos abandona? ¿Ustedes cierran su boca? ¿Cuándo su marido mete la pata? ¿Mujer de dolores? ¿Experimentada en quebranto? ¿Humilde, mansa como un cordero que va al matadero? ¿Que calla y enmudece, no abre su boca? Ay, ay, ay. Lo digo pensando en mí. No soy tan angelito como ustedes piensan. Él tampoco. No voy a permitir que siempre yo quede como la maldita de la historia. Porque así me suele dejar. Bueno, no soy tan rencorosa, pero aprovecho cuando tengo el micrófono. Muchas veces soy una oveja como que va al matadero, soy sincera. Más bien me comporto como el chancho. ¿Quién escuchó ya acá el chancho cuando se le sacrifica? Yo me crié en el interior. Sé que por acá también, pero yo me crié bien allá en el interior, bien allá. Allá donde tu vecino su mascota es un chancho. ¿Verdad? Y aunque está de moda ahora también tener los cerditos de... Bueno, pero estos eran cerdos atípicos porque eran gigantes, ¿verdad? Eran alimentados los chanchos para después ser sacrificados y ser una rica cena. ¡Qué escándalo, por favor! Todavía el cuchillo no se le puso acá. Todo el barrio. Y era un espectáculo porque las criaturadas nos íbamos corriendo para ver en la escena sanguinaria del sacrificio al cerdo. Y nos matábamos la risa lejos de llorar. ¡Re masoquistas! Nos encantaba ver el escándalo y nos matábamos la risa porque cómo pateaba el cerdo. Cómo pateaba y nos matábamos la risa porque vieron que se caía, que se resbalaba. Era una cosa insostenible. No quiero imaginarme si hubiesen tenido brazos y manos. sin embargo la característica del cordero se va al matadero y cuando va a ser sacrificado el que le va a ahollar le corta y ella se entrega. ¡Se entrega! ¡Es impresionante! Y no gime solo derrama una lágrima. Entonces acá el Señor dice está siendo profetizado que Él tendría ese carácter de cordero. Dice no abrió su boca no abrió su boca dos veces el ocho por cárcel y por juicio fue quitado por la rebelión de mi pueblo fue herido solo estoy quitando algunos fragmentos no estoy leyendo todo y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue a su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con un destino así ¿cómo no tener miedo? ¿cómo no tener terror? No quiero que nadie profetice así sobre mis hijos jamás. y cuando Pedro le trató de convencer a Cristo que por favor no le suceda tal hecho tan horrible como ser sacrificado en un madero públicamente Jesús le mira y le dice vete de mí Satanás porque me eres de tropiezo porque tus ojos están puestos en las cosas de la tierra y no del cielo. Dios es superior a tus circunstancias Dios es superior a tu temor a la muerte a tu temor a las pérdidas Dios está viendo algo mucho más allá arriba de lo que vos estás pudiendo ver en la circunstancia que te está tocando vivir porque tienes la mirada puesta en las cosas de abajo y no en la de la tierra qué difícil es poder encontrar el propósito de Dios a nuestro dolor a ese sentimiento de pérdida y de abandono o de soledad cuando nuestros ojos están puestos acá en la tierra a veces tu problema sencillamente es que sos muy terrenal y siempre estás mirando en la comodidad de la tierra cuando lo que Dios quiere es que vos estés mirando hacia el cielo donde está el propósito del por qué todo lo que ocurre está ocurriendo en tu vida es una herramienta de parte de Dios es una herramienta formatoria educativa está usando tu dolor está usando tu enfermedad una de las cosas que a mí me impactó mucho es la historia de Jacob y siempre siempre predico y menciono cuando Jacob tuvo una pelea literalmente con Dios una madrugada dice que peleó con él hasta rayar el alba hasta que amaneció y el varón porque ahí así se expresa en el texto y que era Dios le dijo suéltame y él dice no te voy a soltar hasta que me bendigas entonces el hombre Dios disfrazado de hombre le cambia el nombre cuál era la bendición muchas veces Dios ya le había bendecido a Jacob muchas veces Dios le había dicho yo voy a cumplir la promesa que di sobre tu padre voy a ser una gran descendencia de tu vida muchas veces que Dios le profetizó y le bendijo que todo lo que él tocara iba a multiplicarse y siempre se cumplió él volvió a su tierra siendo un hombre millonario próspero lean su historia así como su abuelo Abraham pero cuando él pelea con Dios Dios le empieza a dar una bendición superior a todas las otras bendiciones que él había recibido de parte de Dios le cambió el nombre el nombre es la identidad y le dijo ya no te vas a llamar Jacob ahora te vas a llamar Israel príncipe con Dios y él estaba volviendo a su tierra a resolver un conflicto del pasado una pelea familiar él se había ido de su casa huyendo de su hermano que quería matarlo no voy a ir a esa historia el punto es que él estaba volviendo para resolver un conflicto pendiente en su vida él tenía que cerrar el círculo él tenía que resolver aquellas cosas que dejó pendiente allá en su pasado sin importar lo que pudiera suceder él dio la cara y Dios le bendijo por eso le bendijo esta vez porque fue un hombre que buscó la justicia no estaba buscando ser próspero él estaba buscando justicia se humilló delante de su hermano y le dijo perdoname se abrazaron y lloraron los dos después de años y años cuando uno busca la justicia recibe la bendición mayor del cielo y la mayor bendición que un hijo de Dios puede recibir es un cambio de identidad porque la pobreza mi querida amiga está acá porque los complejos hermosas mujeres está acá acá en tu mente pero cuando Dios entra a tu vida y te cambia tu identidad y te dice ya no sos fulana ahora vos sos mi hija sos una heredera del reino te hago partícipe de las promesas eternas en Cristo Jesús le cambió la identidad le cambió su nombre le dijo ahora vos sos un príncipe no sos un hijo de Isaac ahora vos sos un príncipe con Dios príncipe con Dios porque cuando caminamos con Dios somos príncipe con Él pero cuando nos apartamos de Dios somos como hizo ese hijo pródigo vivimos como vagabundos siendo hijos y que hace Dios le toca le toca acá la conyuntura dice y le rompe toda su vida Él tuvo que caminar así toda su vida toda su vida nunca más fue el mismo hombre al salir de la presencia de Dios estuvo quebrado toda su vida y yo quiero decirte que hay veces que Dios permite que vos estés quebrada toda tu vida cuando le di a luz a mi primer hijo Emilio a los seis meses en ese afán ridículo de que rápidamente quería bajar de peso me fui a hacer ejercicio tenía una elíptica en casa y en la quinta vuelta escuché un track en mi cadera en una etapa donde todavía todos mis músculos y todos mi sistema óseo se estaba poniendo de a poco en forma en su lugar y yo hago ese movimiento tan brusco y me lesioné al día siguiente me fui al médico porque olvídense en ese momento ya no pude más seguir yo no hice ni cinco minutos no hice ese día ejercicio me quedé varios días sin poder hacer ejercicio el día de hoy yo sigo siendo tratada esa lesión y cuando leo la historia de Jacob pienso Dios mío hace cuántos años que yo camino nadie se da cuenta pero yo veo cómo me tengo que parar cómo camino cómo me levanto de la cama todo yo tengo calculado por el dolor que lidió con la asiática la zona lumbar el dolor agarró toda mi pierna todo mi brazo derecho pero llegó un momento en donde yo dije señor si así como lo hiciste con Jacob decidiste decidiste que él caminara en dependencia a vos yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer también porque mi diagnóstico no es dolor mi diagnóstico es camino con Dios camino con Dios si él decidió que yo voy a caminar así voy a caminar así con él no en la amargura del dolor porque yo sé que hay gente que decide vivir toda su vida en la amargura de su dolor físico a mí un tiempo me quiso agarrar eso lo estoy hablando lo que yo he vivido y lo que vivo de venir al altar y decir ¿cuándo me vas a curar? ¿cuándo voy a dejar de tomar antiinflamatorios? ¿cuándo voy a dejar de hacer esto y esta terapia? hasta que un día dije nada voy a caminar con el Espíritu Santo y él va a hacer algo en mi vida si él quiere con un destino así la gente tendría mucho miedo y nadie quiere sufrir es más todos queremos parar de sufrir porque ese es el eslogan del mundo siéntete bien ahora si a vos te hace feliz hacelo porque la premisa ahora lo que prima la vida de la sociedad es sentirse bien sin importar si eso perjudica o no perjudica si eso te va a hacer bien en tu imagen como mujer o no el tema es que si te sentís empoderada hacelo cuidado chicas no no caigan en el engaño de un discurso que está sometiendo a las mujeres en perder su verdadera femineidad su verdadera dignidad cuidado porque nosotras somos un tesoro nosotras somos princesas con Dios no nos dejemos engañar ahora todos queremos el like de este mundo todos queremos ser seguidos y admirados pero esta porción de Isaías termina de la siguiente manera para el varón de dolores yo sé que acá muchas dicen yo soy la mujer de dolores yo sé así que te dedico a este verso bíblico dice lo siguiente el verso 10 del capítulo 53 de Isaías con todo eso Jehová quiso quebrantarlo quien quiso quebrantarlo al varón de dolores a la mujer de dolores quiso si Dios quiere muchas veces quebrantarlo uno dice como tenemos un Dios malo perverso no 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 él es papá y él va a tratar con tu maña y mi maña él lo va a hacer porque él es un padre responsable sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Dios permite la aflicción en la vida de sus hijos pero dice en mi voluntad aunque vayan llorando ellos van a ser prosperados en mi voluntad sin importar que estés caminando en un valle de sombra de muerte en un desierto en medio del áspid de la serpiente no importa en que nido te metiste el Señor dice si vos estás caminando conmigo aunque vayas sembrando con lágrimas vas a cosechar con regocijo porque en mi en mi voluntad yo te voy a bendecir yo te voy a prosperar esa es una promesa muy grande un gran ejemplo para nosotros en la Biblia es la vida de José el príncipe de Egipto más de una seguramente ya habrá visto en la tele las películas de Disney y las representaciones de la historia de José ese hombre que a pesar de ser separado de su familia por la traición de sus hermanos por la maldad de sus hermanos siendo vendido como esclavo injustamente acusado de haber abusado a una mujer y no y no era así es enviado a la cárcel este hombre era para ser un verdadero amargado y decir todos me odian nada está a favor mío sin embargo cuando vienen sus hermanos hasta el palacio de Egipto por la hambruna que azotó todo el territorio conocido de aquel entonces ellos vinieron y cayeron delante de José vinieron a pedirle pan a aquel que ellos trataron de quitarle la vida sin ese ánimo en el nombre del Señor y que Dios es testigo pero sin ese ánimo de decir viste viste lo que te pasa a vos te va a venir lo mismo como suelen decir tu karma tu karma bueno cuántas veces alguien que te ha dañado ha venido a pedir tu ayuda aquella persona que quiso tu mal vino a buscar tu bien porque Dios hace eso porque Dios recompensa el corazón noble de una persona Dios recompensa el corazón sano de una mujer que a pesar de todos los golpes que recibió ella decide mantener el corazón limpio sobre toda cosa guardada dice la Biblia guarda tu corazón porque de ella mana la vida de tu corazón de la salud de tu corazón de tus emociones va a emanar el entusiasmo para ir a trabajar las ganas para seguir estudiando la voluntad para buscar a Dios de tu corazón entonces el consejo sabio es que sobre todas las cosas cuida tu corazón no abrigues en tu corazón el resentimiento perdonar rápido resolver tus conflictos rápido no seas como Jacob que tardó años en resolver su conflicto con el hermano ahora que dijo José cuando vienen los que le traicionaron sus hermanos que se convirtieron en sus enemigos como cuál fue la reacción de este hombre que en ese momento era sumamente poderoso le dijo lo siguiente Génesis 45 4 pero no se preocupen él le dijo soy yo soy José su hermano ellos se quedaron apavorados quedaron asustados y cuál fue la reacción de José le dijo no se asusten no se preocupen no se afligen ni se afligen ni se reprochen nada fíjense cómo una persona sana tiene la capacidad de sanar a sus propios enemigos yo le voy a decir una cosa una mujer sana esa es una mujer empoderada una mujer sana emocionalmente equilibrada emocionalmente madura no una nena disfrazada de 40 50 años la mujer que tiene un corazón sano es una persona invencible solamente un hombre con un corazón tan sano podía decirle no, no, no no te incomodes conmigo yo yo no te guardo rencor no se preocupen no se sientan mal no se reprochen a sí mismo y le dice lo siguiente Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes dios permitió que ustedes me humillen para que yo le exalte a ustedes para dar mi humillación me dio el poder de exaltarte eso es lo que le estaba diciendo José a sus hermanos es muy fuerte es muy fuerte y sus hijos de una manera maravillosa maravillosa Dios me trajo acá quiero que entiendan esto Dios va a hacer que tus lágrimas sean el consuelo de los que van a venir llorando junto a vos no desprecies tus lágrimas no desprecies tu historia hará que tu sufrimiento sea la esperanza de los que están desesperados Dios está construyendo un testimonio en tu vida con tus destrozos porque tus destrozos va a construir la vida de otras personas Dios es más poderoso que tu circunstancia Dios es más poderoso que tu historia pasada Dios es más poderoso que esa tormenta que hoy estás cruzando Dios es más poderoso que la enfermedad que te está quejando hace años Dios es más poderoso que el pecado que hoy te asedia Dios es más poderoso resiste resiste porque Dios es más poderoso en Génesis dice continuando la historia de José como pueden ver le dice José a sus hermanos dense cuenta no fueron ustedes los que me enviaron acá sino que fue Dios quien me trajo Él me ha convertido en amo y Señor de Egipto y consejero del Rey no nos son tus enemigos no nos es tu marido no es tu suegra no es tu papá no es tu mamá es Dios Dios el alfarero está tocando el barro que sos vos y te está dando forma yo sé que te duele porque duele cuando algo es quitado pero cuando el artista agarra una masa o agarra una roca que debe ser esculpida la imagen que tiene en su mente y en su corazón va a tener que quitar cosas de esa gran masa y así que tenés que entender esto Dios te va a quitar cosas que te van a doler pero lo va a hacer para que tu viaje sea más ligero porque cuando vos estés en el lugar que Dios ha planeado que vos estés un segundo para que un anillo de autoridad entre en tus dedos otra versión leí donde decía Dios me trajo hasta aquí para ser padre de Egipto que tremendo mujeres que han vivido humillaciones muy grandes se vuelven en mujeres resentidas amargadas histéricas enfermas deprimidas dependientes de las pastillas y es muy duro no las critico he ministrado muchísimas mujeres en esa condición y sé que es duro pero ustedes tienen que tomar una decisión o tu historia te destruye o tu historia te construye una de las dos cosas y yo quiero decirte que Dios quiere que tu sufrimiento te convierta en una madre hasta de tus propios enemigos que victoria que gloria de Dios que gloria de Dios éramos enemigos de Dios pero ahora somos amigas de Dios gracias a la obra de Jesucristo él ya lo hizo José no tenía un corazón sano perdón si José no tenía un corazón sano jamás hubiese podido ver el propósito de Dios a través de la maldad de sus propios hermanos solo un hombre tan sano lleno del perdón y conocimiento del corazón de Dios puede tener a sus hermanos que se habían convertido en sus enemigos le puedan mirar con un corazón tan inocente como la de un cordero con una mirada tan pura una mente sin venganza solo un hombre solo una mujer así de sana puede llegar a ser usada por Dios para reflejar el corazón de Dios porque lo que hizo José en ese momento era reflejar el corazón de Dios como estuvimos escuchando en unas prédicas pasadas al pastor nunca te vas a parecer tanto a Dios como cuando perdonas como cuando soltas cuando liberas incluyendo el perdonarte a ti mismo incluyendo eso José no permitió que la que la maldad de sus hermanos le arrebatara la bondad de su corazón él resistió la tentación de endurecer su corazón y ser un hombre frío y vengativo no permitió que el odio y la amargura contaminara su corazón y creyó que Dios estaba por encima de la maldad de la gente que le rodeaba él creyó que aún los malos eran siervos de Dios para construir su destino glorioso será que también vos podés creer hoy que Dios está por encima de tu adversidad será que hoy vas a tomar la decisión de resistir 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 quiero terminar quiero terminar este tiempo con unos cuantos versos bíblicos de promesa de Dios David otro hombre que había sufrido persecución durante años de Saúl él dijo lo siguiente a Dios Dios me liberó de mi poderoso enemigo cierto tenés un poderoso enemigo pero tenés un Dios todo poderoso sobre tu enemigo me asaltaron en el día de mi quebranto pero Jehová fue mi apoyo Dios es tu apoyo Dios es tu esperanza me sacó al lugar espacioso Dios puede sacarte de la situación que vos estás ahora y si no lo ha hecho hasta hoy es porque Dios tiene un propósito de formación en tu vida me libró porque se agradó de mí él se agrada de sus hijos José creyó en ese principio de sembrar el perdón él sembró con lágrimas pero creyó que algún día llegaría la cosecha del fruto de su fe el Salmo 126 5 6 dice los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría él dice acá que los que están sembrando en su vida con lágrimas van a llegar a cosechar con regocijo va a llegar un día de la cosecha volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos habla de restauración económica habla de restauración en aquello que vos perdiste una de las maneras de resistir es practicar ese silencio del cordero de Dios ahí donde dice no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero pero no abrió su boca nos falta ser mansas ante el dolor resistir con humildad los procesos de nuestra vida sufrir con dignidad cristiana la adversidad eso es sin maldecir sin quejarse sin planear venganza sin entregarse a la maldad sufrir dignamente es sufrir según Dios es guardar silencio para ver la salvación del Señor como dice en Salmos 37 guarda silencio ante Jehová espera en Él no te alteres con motivo del que prospera en su camino de los malos que prosperan no se quebrante tu corazón no te compares con los malos que prosperan por el hombre que hace maldades dice la Biblia porque Dios toma tu oración vos guarda silencio delante del Señor como un cordero enmudece su boca Job 13 escuchen por favor este verso tremendo que palabras más sabias dice Job quien diera que guardareis completo silencio y se convirtiera esto en tu sabiduría que tu silencio sea tu sabiduría nuestra resistencia debe estar fundamentada por la fe que genera el entendimiento de la soberanía de Dios no solo el guardar silencio define tu resistencia sino también el entender que Dios es soberano sobre mi vida debo conocer el corazón de Dios debo conocer el carácter de Dios a través de las escrituras leer la palabra estudiar el carácter de Dios saber a que Dios yo estoy sirviendo no un Dios desconocido no un Dios donde yo digo yo creo que Dios es bueno en esto y yo no creo que Dios piense mal esto no es lo que vos crees hay una verdad absoluta que está muy muy sobre tu propia ignorancia muy sobre lo que vos pensás idealizás que es Dios tu fe tu resistencia tiene que estar basado en esa fe hacia el carácter de Dios la Biblia dice que Dios es fiel pues Dios será fiel y yo no voy a dudar una persona que tiene resistencia una persona que tiene fe tiene fe porque conoce a Dios nuestra resistencia tiene que estar fundamentada en ese conocimiento en la doctrina de la sabiduría en la doctrina de la soberanía perdón de Dios la doctrina es una verdad fundamental y contundente es una base es una base tu entendimiento la soberanía de Dios es tu piso ese es tu fundamento cómo vas a caminar sin saber quién es Dios le doy gracias a Dios por el testimonio de los hombres como Daniel que salió de la fosa de los leones diciendo mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones para que no me hicieran daño mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y yo tampoco he traicionado a su majestad mi Dios envió se metió en la fosa de los leones injustamente y caminó como si fuese que estaba en su sala orando orando y él dice lo siguiente mi Dios sabía mi Dios sabe mi Dios sabe aunque yo camine entre serpientes entre leones entre lobos mi Dios sabe mi Dios sabe quién soy yo voy a resistir no voy a abandonar porque aunque yo no vea al piloto yo sé que él tiene el control de la nave yo sé que él me va a llevar a tierra yo sé que él me va a llevar a mi destino yo sé que él tiene el control de la hoja de ruta de mi vida voy a confiar voy a esperar en el Señor no voy a alterarme a causa de los que están prosperando y los que se manejan con maldad mientras que yo limpio mi vida de la maldad voy a confiar voy a resistir y termino con este último verso de la palabra dice Hebreos 11 muchos hombres confiaron en Dios y eso hicieron que ellos conquistaran países como actuaron con justicia recibieron lo que Dios le había prometido ellos tuvieron la capacidad de cerrar la boca de leones de apagar grandes incendios escaparon de los que mataban a espada recibieron fuerzas cuando más estaban débiles y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos de los enemigos esa es la gente que resiste esa es la gente que confía esa es la gente de fe que aún en su momento de mayor debilidad por confiar en aquel Dios que es más poderoso que sus circunstancias reciben el poder y la capacidad divina desde el cielo para ser gente victoriosa como dije al principio sé que cada una de nosotras tenemos nuestra historia y necesitamos de Dios ustedes necesitan de Dios yo necesito de Dios este es un lugar donde nosotros predicamos la palabra de Dios y la mayoría de las que están aquí escuchan todo el tiempo este mensaje de la palabra y reciben el pan del cielo no son mujeres perfectas vuelvo a decirlo son mujeres que están peleando la buena batalla de la fe y vienen a recibir como en esta noche su pan del cielo y se van a ir con un manjar en sus corazones se van fortalecidas se van con esta frase voy a resistir mi Dios es más poderoso que mi circunstancia voy a resistir con esa palabra se van a ir y van a tener una semana de victoria van a tener un mes de victoria van a tener un año de victoria van a cerrar un año de victoria y van a tener una vida de victoria y las que están viniendo por primera vez y escuchando este mensaje yo quiero decirte que no es casualidad que estés esta noche o lo que están escuchando a través de las redes sociales o la televisión no es casualidad es porque Dios te está llamando de esta manera pudo haber sido de otra manera como ahí dice Dios enviaba ángeles también pero Él decidió hacerlo de esta manera y no le des la espalda a Dios cuántos años más de tu vida vas a seguir dándole la espalda a Dios cuántos años más de tu vida vas a seguir caminando con el dolor sin el consuelo sin la esperanza sin un propósito sin una visión sin una cosmovisión del propósito de tu sufrimiento vos no sos una casualidad sos una obra maestra de parte de Dios vos tenés una función en esta tierra hay algo que vos tenés que cumplir en esta tierra te subís al avión para descubrir te subís a este viaje te subís al avión de la salvación cuando yo era chiquitita era el tren de la salvación con nuestro cántico súbanse al tren de la salvación y hay un solo avión hay un solo avión para ese destino porque hay un solo piloto que te puede llevar a la salvación que te puede llevar a esa ciudad celestial y ese es Jesucristo acá el más importante es el piloto es Jesucristo yo quiero invitarle a las mujeres que vinieron por primera vez a esta reunión invitarlas a que se pongan de pie y hacer una oración conmigo les pido que pasen al frente yo quiero orar con ustedes pasen al frente pasen al frente y las otras chicas quédense atrás yo les voy a pedir que me ayuden orando por ellas estas son mujeres que necesitan de Cristo ellas necesitan que hoy reciban un toque divino del cielo necesitan urgentemente la manifestación poderosa de Dios en su vida nosotras no tenemos idea por lo que estas mujeres están pasando en su vida privada no tenemos idea la lucha que cada una de ellas están teniendo pero Dios si sabe y nosotros vamos a unirnos en oración vamos a unirnos con el corazón del Padre y vamos a bendecir a estas mujeres ellas necesitan recibir la mano de Dios sobre cada una y ser levantadas por el Espíritu de Dios yo quiero decirle algo chicas Dios lo sabe todo Dios sabe tu situación Dios sabe que te cuesta resistir lo que estás pasando Dios sabe eso pero Él también te va a ayudar y se va a manifestar en esa prueba tan dura que Él está permitiendo y yo quiero decirte que aunque vos sientas que está siendo destruida por esta prueba quiero que entiendas que vos tenés un Dios que construye aunque tu vida vos veas como un mar de piedras sueltas y esparcidas vos tenés un Dios que construyó el mundo en siete días y el universo así que Él lo puede hacer ahora en tu vida vos diste un paso de fe por eso estás parada acá y este paso de fe es tu reconocimiento de que sos una pecadora y que necesitas de Cristo y esto es suficiente esto que estás haciendo ahora es suficiente recibile al Señor en tu corazón pero también entrega tu vida a Cristo entregale a Jesús tu vida buscale al Señor lee la Biblia lean la Biblia conózcanle a su creador este es el manual del diseñador de tu alma de tu vida lean las escrituras yo quiero decirle que ninguna de las mujeres que estamos acá somos mejor que ustedes ni peores ¿saben lo que somos nosotras? pecadoras perdonadas pecadoras perdonadas y lo que le estamos invitando en este momento a ustedes es a recibir también el perdón la gracia de Dios todas las que estamos acá en este lugar estamos sostenidas por la gracia y el amor de Dios no hay otra razón no es por mérito propio y vamos a orar les quiero invitar a que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración de entrega donde vas a entregar ahora tu vida a Jesucristo y decir conmigo estas palabras Señor Jesús yo te entrego mi vida mi corazón mi alma reconociendo que soy una pecadora y que necesito de tu perdón reconozco que he vivido sin ti mucho tiempo pero ahora quiero vivir contigo y para siempre te pido perdón por todos mis pecados todas mis rebeliones todas mis maldades y decido también Señor perdonar a los que me han dañado perdonar a los que me han ofendido perdonar a los que me han hecho sufrir a los que han difamado a los que me han rechazado yo les perdono yo les libero porque hoy tú me estás perdonando porque hoy tú me estás liberando por amor y por gracia así también hoy yo hago lo mismo perdono y libero por gracia recíbeme como tu hija en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias.